Y en otro orden, comerciantes de Llamasá entregaron a una mujer una casa que en septiembre de este año había perdido por el tema de la caída de un árbol que la destruyó en su totalidad. El Indela Cruz tiene más detalles en la siguiente historia. Grupo de comerciantes y políticos del municipio de Llamasá entregaron una vivienda mueblada a la señora Ramona González para que ésta pueda realizar junto a sus hijos la tradicional cena de Navidad. Ya que la suya fue destruida por un árbol de amapola el 7 de septiembre de este año. Nosotros como comerciantes nos unimos a la causa de esa señora ya que un árbol le derrumbó su casa y entendíamos que ella el 24 de diciembre debía de cenar en su nuevo hogar. Y ahora yo me siento bien alegre porque yo dije bueno y como yo voy a hacer ahora esta casa. Una cosa que me hubo demasiado trabajo. Yo espero de que los amigos que han ayudado a esta obra no se cansen, que siempre estemos de pie de lucha porque estas son las cosas que nosotros los comerciantes, los empresarios, tenemos que hacer por lo más necesitado. De su lado vecinos del lugar dijeron sentirse emocionado por el gesto de solidaridad expresado por los comerciantes. Estamos muy emocionados, súper mega requete, ultra emocionado. Cuando yo llego aquí vengo dos y tres y cuatro veces al día y cuando yo llego yo lo miro y me sorprendo porque para mí es increíble. Pero es una muestra de lo que puede causar la unión. Cuando estamos unidos todos lo podemos conseguir. De igual manera el empresario Fausto Concesión llamó a la población de Yamasá a continuar haciendo pequeños aportes ya que esto permite realizar grandes cosas. Desde la provincia de Monteplata, Elín de la Cruz, NCDN.